Y esta es la maquinita de los waffles, quiero una para mi casa Y lo padre de esta máquina es que aquí están los vasitos Te sirves la mezcla, la abiertes ahí, dos minutos treinta y quedan listos Pero lo más chido es que cuando te sirves en el vasito Automáticamente se postea en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube tu waffle ¡Suscríbete al canal! Y esta fue nuestra habitación, la 223 Hola amigos de Fix & Travel, bienvenidos a nuestro hotel en Texas Esta es nuestra habitación, la encontramos ayer por Booking.com Y bueno, pasamos una noche aquí, la verdad es que bien para el precio, 40 dólares para 3 personas Dos formas matrimoniales, tiene su aire acondicionado porque si está haciendo un poco de frío Pero vean, las camas están bien nuevas La comparación de nuestro estándar en México, en el paratoniste Tienen que hacerle así Están súper ricas Las sábanas están bien suavecitas Y el colchón también está bien rico Tiene su alarma Lamparita, teléfono Bueno, este ha sido bueno para nosotros es el primero que nos toca con horno de microondas en el cuarto Casi todos tienen pero en el área común o así Pero aquí es el primero que vemos con horno en el cuarto Tiene su refrigerador El minibar Su televisión Con un cable Su escritorio Lamparita Burro de planchar Plancha Sus manchitos Pañuelos Para hielos Cafetera Secadora Para poner la maleta Y su baño El baño tiene tina No se fijen, anda, estaba un poco desordenado porque nos bañamos Pero El baño tiene tina Y pues está bastante bien Para 40 dólares Creemos que con tiempo tal vez puedan encontrar una mejor tarifa O haya otros pues todavía más baratos Obviamente de 20, 30 dólares Por si se quieren ahorrar un poco más de dinero Pero bueno, esto está bastante bien Incluye el desayuno Desayuno sencillo Pero bien está incluido Y puedes dejar el carro acá afuera Bastante bien, la verdad Sí, incluso la moraleja es como Pues no todos son Holiday Inn, Express o esos O sea, luego hay hoteles de otras marcas O de otras cadenas como este Que pues no No sé si es cadena A lo mejor nada más es único Pero la verdad es que súper bien El servicio muy bien Ayer llegamos ya tarde Nos atendieron bien Dos y media a la mañana Sí, entonces De hecho la habitación es para dos personas Le dije que eran tres personas Y pues no me cobraron nada extra Fuimos al desayuno y todo Y sin problema Estábamos solos Entonces la moraleja aquí es Hay hoteles Este lo encontramos por booking.com Entonces este Y lo Lo encontramos ya de camino Ya casi para llegar Lo reservamos Y me dieron esa tarifa Y fue así de Era el que ya nos quedaba de paso Porque ya era muy tarde Entonces este Pues Es eso Buscar hoteles que no tienen que ser Ahora sí que de renombre o de cadena Y pues te encuentras buenas opciones Bueno Seguimos Síganos en nuestros videos De Estados Unidos Vamos a estar haciendo videos De diferentes cosas Y bueno Saludos desde Texas Y esta es la maquinita De los waffles Quiero una para mi casa Y lo padre de esta máquina Es que aquí Están los vasitos Te sirves la mezcla La viertes ahí Dos minutos treinta Y quedan listos Pero no es chido Es que cuando te sirves En el vasito Automáticamente Se postean Facebook Twitter Instagram Y YouTube Tu waffles Y estamos en el lugar Donde sirven el desayuno O donde está el desayuno Incluido Del hotel Es un lugar pequeño Y ahorita pues estamos solos Solamente vino una persona Se sirve el café Y se fue Ya está Tranquilo Hoy es domingo De la mañana Está el servicio De siete de nueve De la mañana Y hay fruta También agarramos Unos muffins Nos hicimos unos waffles Cafecito Juguito Cereal Se los vamos a enseñar Pero en general Pues básico Pero bien Y no tienes que pagar Nada extra Ya está Uncredido en el precio Para las personas Que se queden aquí Y puedes agarrar Pues todo lo que quieras Estoy dormida Cuando estoy dormida Pasan accidentes De la mañana Estaba Estaba Tuimiza De la mañana ift 떨어�